Ya pichula Así, a lo que venga Así ¡Vamos rápido, Puu! ¡Hasta prueba! ¡Ay como el culo, wey! ¡Ay como el culo! ¿Qué estoy haciendo en mi vida, hermano? ¡Hasta la ruta! ¡Ah! ¡Hasta la ruta, rápido, rápido! ¡Hasta la caída! ¡Estás haciendo una prueba en directo, amigo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Se quemó la obra, pum! ¡Tenemos cinco minutos! ¿Por lo que haces? Por lo, por lo, para, para, para ¡Estás haciendo una prueba de las papas! ¡Estoy cagando a mi futuro! ¡Estoy cagando a mi futuro, Guido! No, boludo, ni siquiera están leyendo. ¡Estoy cagando a mi futuro, Guido! ¡Estoy cagando a mi futuro! ¡Estoy cagando a mi futuro! ¡Para, boludo! ¡No! 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 ¡Estoy cagando a mi futuro! ¡ no! ¡Estoy cagando a mi futuro! ¡Estoy cagando a mi futuro! ¡No!